Vuelve a querer en ellos mismos, enfrentaba al Atlético de Tucumán, sexto, de sexto a tercero para entrar a zona de copas, si le ganaba al conjunto de Pablo Lavallenois. Este Racing que también se puede dar el lujo de decir que pelea por el campeonato, partidazo en el Juan Domingo Perón en el cilindro, Diego González, golazo. El Púlpito. Cuarto grito con la camiseta de la Academia para Alex Lanús, mirá al señor cómo estaba, para Alex Santos Laguna. Todos marcándolos en este torneo argentino. Golazo. Tras el centro de Gustavo Bowe. Hay que pensar, dice Diego Coca, pedía a sus jugadores que justamente manejen la materia gris. La pared de Fabio Álvarez, mi clásico, con el pase al medio, se lo pierde Rodrigo Aliendro. Buscaba el conjunto visitante también, no hay que fiarse del equipo de Lavallenois, que también piensa en la Copa Libertadores. Leandro González, Iván Pichu, que lo baja, Silvio Trujillo, que marca penal para Atlético Tucumán. A ver, se cae y lo hace caer también al rival. La pulga, mirá cómo patea. Luis Miguel Rodríguez. El hombre que ha superado ya los 100 goles en el fútbol argentino. 104, más precisamente con la camiseta de Atlético Tucumán para el pulga Rodríguez, que no marcaba desde diciembre pasado una victoria ante Quilmes en el monumental José Fierro. Y atención con esto a Lautaro Martínez, Emanuel Insúa. Tocando con Abuebe, la pierde Coleando González, Fabio Álvarez. Le queda la pantera, go. Buscaba Racing el segundo, va a llegar ahora. Marcos Aguña con este tiro libre anticipa de cabeza Miguel Ángel Barbieri. 39 minutos del primer tiempo. Racing volvía a mandar el partido. Eira para la academia. Primero para Barbieri con la camiseta de Racing para el ex-defensores de Belgrano. Con el color del cilindro de Avellaneda, las indicaciones de Coca que parecía. Qué va. Leandro González para el empate 2 a 2. Atlético Tucumán rápido en el segundo tiempo. Con un gol en la recámara. Lautaro Martínez está hacia el centro de BOU. Cristian Ducchetti, el laucha. Tapa esa pelota. Se venía el tercero de Racing para volver a estar al frente del marcador. Para sumar el quinto triunfo en fila en este campeonato. El juego del segundo tiempo. Como fíjate, pocos minutos habían pasado de la segunda parte. Y todas las acciones entretenidas que teníamos. BOU, Nucchetti, el puntito González. De nuevo BOU asegura esa pelota. Ahora sí, llegaba el décimo grito en el torneo para la Pantera. Racing que tiene reacción. BOU que venía de anotar en el doblete. 4-1 sobre Tigre. Fue en tres semanas. Apenas tres días atrás. Distancia de dos goles. Marco Torsiñeri de cabeza. Tras el centro de huevo Acuña. Lluvia de goles. En Avellaneda. Racing 4. Atlético Tucumán 2. Sacaba Orión. Aliendro. Para la pulga. Ah, bueno. Atención porque desprende para Fabio Álvarez. A tragar salido otra vez. A tragar salido otra vez. Vamos ahí. Mamá mía. ¿Eh? El pulga. El más grande. En el área rival. Para quedar a uno del empate. ECO junto a Melavallén. Doblete. Para Rodríguez. Aguantando la pulga. Poniendo el cuerpo. Jugando muy bien para Guillermo Acosta. ¡Qué buen partido! Pero hasta acá vamos a llegar.